¡Banda de guerra, presa! ¡Banda de guerra, presa! ¡Banda de guerra, presa! ¡Banda de guerra, presa! ¡Bien! ¡Aguien los sentados! ¡Puesa! ¡Vamos, vamos! ¡Uno! 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 ¡Oro! 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 Vuelve... Vuelve... ¡&!!! ¡Nos��를 す Resp Zusch momentos! ¡Y ahora estamos enfermosжibles! disfrutando de este bonito espectáculo de tres bandas de guerra y acá está nuestro buen amigo y ayer cómo está bien mucho gusto qué bárbaro qué gusto encontrarte por acá igualmente un placer un placer déjame acabar este vídeo ahorita platicamos amigos pues aquí están las bandas de guerras de sacapú que hoy han dado pues un espectáculo aquí en el centro de la piedad vean nomás águilas de sacapú acá presentándose en la piedad conmemorativo al día de la bandera pues aquí les dejo este vídeo mis amigos yo soy César Rodríguez y recuerde que está en la redacción muchas gracias